Fragmento 68 Dormí tan pocas horas como de costumbre, y a las 7 ya estaba sentada en la mesa de la entrada del albergue El Pilar, pensando supuestamente en si llamara Francisco el malagueño desde Asturias o hacerlo desde aquí. Francisco me parecía la persona idónea para ayudar a Isabel con su problema. Isabel aparece y me pregunta si no tengo frío. Solo en la mano con la que escribo, pero esa la tengo congelada. Voy a desayunar, luego Isabel no me deja parar de nuevo. Le dice a la hospitalera cuando iba a cobrarme que si no se ha dado cuenta de que soy un personaje. Es posible que de haber tenido menos escrúpulos hubiera llegado a serlo. Me refiero al asunto del tarot, aceptar que se me tomara por una vidente. Me despido de Isabel, será difícil olvidarla en mucho tiempo. De hecho con Messi será de quien hable nada más conocerla. Emprendo la subida a Fonce Badón con recelo. Tengo miedo de que Antonio me tiende una celada. A Isabel le he contado todo lo sucedido y ha sido ella quien me ha sacado del error en el que estaba. Antonio no era viudo como me dijo, su mujer lo había dejado. Cuando alcanzo Fonce Badón, sé que debo pararme en la taberna de Gaya. Antonio me lo ha recomendado. La poca marihuana que llevaba conmigo ya no la tengo. Él la echó al fuego. No fue por error. Luego me lo confesó, pero he de aquí que al lado de la payoza veo a unos en un grupo que tienen todo el aspecto de estar fumando. No me equivocaba. Me presento y pronto me quedo a solas con Óscar, que es el cocinero del albergue privado y que en breve se lía un porro que me comparte. A partir de ahí soy, por supuesto, una inspiración febril y me desprendo del primero de los arcanos del tarot lemat. Le digo que si un día busca trabajo que se presente con él en la taberna de Antonio, así diosada soy. Aunque cuando se lo conté a Antonio no le pareció mal. Cuando Óscar me deja, porque comienza su turno de trabajo, me tumbo delante de la cruz de Fonce Badón y estoy ahí en ese prado solitario. Estoy ahí en ese prado soltando la lengua con abrirle sabán. Hasta que vienen unos que tratan de que hablemos. Lo que nos imaginaron es que yo había decidido iniciar en ese punto un camino de silencio. Había tomado nota de lo que Sergio me dijo. Hablas demasiado. Y pretendía probar otra estrategia. Pronto ellos me dejaron por imposible. Y cuando se me pasó el efecto del porro me decidí a internarme en la taberna de Calla. Un lugar ciertamente de lo más peculiar. Pero no había un sitio libre a no ser en la mesa de estos peregrinos que mencioné antes. Y que con amabilidad me invitaron a acompañarles. Enrique Notario ahora no vestía mono de trabajo como cuando se gaba la hierba delante de la payoza con signos astrológicos. Y yo me mostré agridulce con él sin un traje de posadero medieval como el resto de los que atendían las mesas. Antes hablabas, me dijo mientras aceptaba leer en mi molesquine cuál era mi elección. Doncella de Trigali vino para beber, por favor. Muda como los valdenses, dijo luego. Manolo era gallego y gavida andorra. Y mi molesquine se había convertido en un cuaderno de conversación. Perdonarme, compañeros peregrinos, he hecho voto de silencio la cruz de Fonsebadón hasta Ponferrada y he dejado de fumar tabaco. La comida fue muy agradable. La codorniz escabechada sabrosa y el postre dulce, tarta de la abuela. Ahí os les hablé de un detalle que se me había pasado desapercibido. Parte del camino lo realicé, con lo que había estado ahorrando al tratar de dejar de fumar, que no era poco dinero. Cuando fui a pagar a Enrique Notario le entregué el sumo sacerdote con la idea de regresar a buscarlo. Notario estuvo de acuerdo y para Antonio, a quien él conocía bien, el ermitaño, con una nota que decía, te perdono. Los peregrinos tenían previsto seguir andando ese día, pero luego al verme con Óscar, que partía nueces para un pastel, decidieron hacer noche en el mismo albergue que yo. El perro que había bajo la mesa y del que yo me había hecho muy amiga, roncó cuando se acercó a aquel tipo. Era el dueño del albergue en el que trabajaba Óscar, que quería saber si yo me inclinaba por el masaje o por el yoga para contratar sus servicios. Cuando no le contesté dijo, ¿y de qué manicomio se ha escapado esta? Oír, ver y callar. 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 Gracias.